¡Suscríbete al canal! Los temas incluyen el runasini, que está en quechua porque también tiene mucha influencia cusqueña, cantos en araui e instrumentos ancestrales como el pututo y la zampoña, que es muy bueno también que se sigan rescatando porque a veces desaparecen con la música moderna, son instrumentos nuestros, únicos, que no hay nunca en ningún otro lugar en el mundo, entonces son sonidos que nunca en otro lugar van a poder escuchar, si no lo escuchan tal vez aquí en el Perú. Y así van rescatando el espíritu dramático del mundo andino del Ucupacha, que es el inframundo en quechua. En el 2017 nace la primera producción EP titulada Ucupacha, que significa inframundo como ya les conté, y actualmente ya están componiendo el segundo álbum del cual ya se estrenaron los temas, Takionkoi, que significa enfermedad del canto, te arrastraré, la resistencia y herejes. Con nosotros para disfrutar de este nuevo género musical que todos vamos a descubrir hoy, de nuestra música peruana, en el décimo encuentro de mujeres de música peruana, la reina de los condenados. Disfruten. 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 Con los flores de una vida bella que me encanta Me vuelco a decir que mi amor No me vuelco a decir que mi amor No me vuelco a decir que mi amor ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! 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 No! No, no! No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Los muertos batidan en el cementerio Apenas en la tortura me unía a muertar Los cadáveres con castidos los dejen de soñar Con cabezas del oscuro en mi monstruo ¡Gracias! Y la mujer de su destaca ¡Gracias! Los muertos batidan en el cementerio Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! ¡Gracias! Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! 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 Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! ¡Gracias! Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! 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 Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! ¡Gracias! Los muertos batidan en el cementerio ¡Gracias! Reina de la oscuridad, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de la oscuridad, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, un hechizo para ti. Reina de los condenados, reina de los condenados, un hechizo para ti. 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 No lo puedo, yo le doy Hasta la movida no me duele No me duele, no me duele Quiero un día de atrás de ti No me duele No me duele No me duele No me duele, no me duele No me duele No me duele, 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 no me duele, no me duele 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 No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele, no me duele Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.